¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. La verdad es que no sé cómo tantos de vosotros y vosotras os habéis puesto de acuerdo para pedirme el mismo producto. Si no os lo creéis, mirad todos estos comentarios. Y como no, os he hecho caso y llevo tres semanas probando el que para la gran mayoría es el mejor clon que tenemos actualmente de AirPods de Apple. Estoy hablando de los i9000 TWS, copia que trae unas cuantas mejoras significativas sobre los modelos que ya conocíamos. ¿Preparados para mi análisis de profundidad y para descubrir si de verdad estamos ante el mejor clon del mercado? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Si recordáis, el último clon de AirPods que traje al canal eran los i60 TWS, modelo que introducía mejoras sobre los anteriores analizados, como era el tratarse de una copia 1-1 prácticamente igual a los originales y no poseer ningún tipo de LEDs, igual que los AirPods de Apple. Parece que por el precio al que nos tienen acostumbrados estas copias no podían mejorar mucho más estos modelos. Y esto es lo que queremos descubrir con estos nuevos i9000 TWS. Si queréis podéis ver la review anterior en este enlace que os dejo por aquí, review de los i60 que son los auriculares que uso actualmente. Así que vamos a comenzar a hablar del clon más destacado de AirPods 2 que tenemos a estas alturas en octubre de 2019. Con todos vosotros los i9000 TWS, que aquí tenemos la etiqueta con sus características principales de las cuales os voy a hablar en profundidad durante toda esta review. En primer lugar, hablemos de sus características principales. Como ya he dicho, estamos ante la copia más reciente de clones de AirPods 2 de Apple. Por supuesto, funcionan tanto en iOS como en Android o en cualquier dispositivo que sea capaz de reproducir audio mediante Bluetooth. Seguimos analizando copias 1-1, exactamente iguales a los AirPods 2. Esto quiere decir que a simple vista son iguales tanto los auriculares como la base de carga, botones y sensores que tienen. Igual que los i60, tampoco tienen esos leds molestos de colores que tenían otras copias. Repito, a simple vista son prácticamente iguales que los originales. Al hablar de clones 1-1 quiere decir que fundas como estas, que yo tengo para los AirPods, se adaptan perfectamente a estos i9000. El cable de carga es Lightning, igual que el que estamos acostumbrados a utilizar en iPhone o en iPad, que el propio contenido de la caja, como os diré más adelante, incluye. El peso es de 47 gramos, algo más pesados que los otros clones que tenemos. 40 gramos la base de carga y 7 los auriculares. Pero peso justificado ya que la duración de la batería va a ser mucho mayor. Hablamos que estamos ante un clon de los AirPods 2 de Apple, con lo cual estos i9000 van a poseer el chip H1. Y que nos van a dar características como la mejora de los sensores, la estabilidad de la conexión, que se empareje más rápido a la fuente de sonido y que el delay entre vídeo y audio sea menor. Y algo que a muchos os gusta, que es que en el momento que abramos el cargador de estos i9000, nos aparecerá en dispositivos Apple el pop-up de los AirPods en el que nos va a indicar que se van a conectar estos nuevos auriculares. Pero repito, son totalmente compatibles con Android. Y como última de estas características generales, vamos a hablar, como no de su precio. Como sabéis, los AirPods 2 de Apple con carga inalámbrica valen 229 euros. Estos i9000 con base también con carga inalámbrica valdrán solo alrededor de 20 euros. Yo los he comprado en Aliexpress por 21 euros. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en los comentarios de este por si queréis comprarlo a través del mismo enlace. Vistas las características generales, conozcamos el contenido de la caja. Caja que quiere imitar a la original de Apple. En la que tendremos las instrucciones en chino y en inglés, el cable de carga lining y como no, los i9000, cubiertos con esta funda de plástico. A simple vista nadie diría que es un clon, así que pasemos a hablar de sus características técnicas para ver si estos i9000 están a la altura. Estos i9000 TWS cuentan con la última versión de Bluetooth, es decir, Bluetooth 5.0. Esta versión de Bluetooth nos va a permitir una distancia de 10 metros entre la fuente de sonido y nuestros auriculares. Y que junto al chip H1 hará que sean mucho más eficientes en consumo y conexión. Lamentablemente no son sumergibles, únicamente soportan pequeñas salpicaduras y sudor. Pero atentos, aquí llegan las mejoras frente a los otros clones competidores. En estos i9000 TWS tenemos un aumento muy considerable de la batería. Con los otros clones estábamos acostumbrados a tener una duración de batería entre 2 y 2 horas y media. Estos i9000 nos van a proporcionar entre 3 horas y media y 4 horas. Es decir, una hora más que los otros clones que estábamos acostumbrados a ver en el mercado. Y además la base de carga nos va a proporcionar otras 4 cargas más adicionales. De aquí que el peso de estos i9000 sea superior al de los otros modelos. Como siempre, para emparejarlos, aunque ya lo veremos en una sección completa de este vídeo, lo único que tenemos que hacer es abrir la tapa. Y para cargar los auriculares, únicamente introducirlos en la base de carga. Base de carga que nos indicará con un led rojo cuando se está cargando. Y que si nos está cargando nos indicará con el led verde que su carga es mayor del 75%. Con un led amarillo que la carga está entre el 25 y el 75%. Y con una luz roja si su carga es menor del 25%. Para cargar esta base de carga lo podremos hacer mediante el cable lightning que incluye la caja. O de forma inalámbrica. Característica novedosa en los Airpods 2 de Apple que nosotros tendremos con estos i9000 por muchísimo dinero menos. Pasemos a realizar su análisis y emparejamiento. Como ya veis, estos i9000 son exactamente iguales a los Airpods 2 de Apple. Tienen el mismo botón para conectarnos en la parte trasera. Y el led en la parte delantera para indicarnos el estado de la carga o del emparejamiento. Como ya hemos dicho, el cargador es lightning. Atendiendo al peso y a la robustez del estuche de carga, deciros que es bueno al tacto que lo notamos más pesado, como ya he dicho. Ya que la duración de la batería va a ser superior. Y si nos fijamos en el interior, decir que la bisagra parece bastante buena. No hace quizás tanto ruido como hacía los i60, que parecía que cerraba algo mejor, pero aún así se siente fiable. Y en el momento que extraemos los auriculares, dentro tendremos los pines de carga. Y aquí los i9000. Aquí abajo tenemos también el pin de carga metálico y el resto de orificios y sensores. Vamos a introducirlos de nuevo en la base de carga. Y vamos a ver cómo emparejarlos, en este caso con mi iPhone 7. Para emparejarlos lo único que tendremos que hacer es tener activo el Bluetooth en nuestro smartphone. En este caso en nuestro iPhone. Y para ello lo único que tendremos que hacer es aproximarnos y abrir la tapa. En el momento que abrimos la tapa, ya estáis viendo que nos está detectando unos Airpods. Estamos viendo que tiene carga al 100% la base y también los propios auriculares. Que si sacamos lentamente, vemos que nos aparece el porcentaje de batería de cada auricular por separado. Lo retiramos, nos dice la carga de los auriculares. Y vamos a ver una mejora. Si recordáis, los clones anteriores nos decían la carga de los propios auriculares. Pero este chip H1, clon de los Airpods 2 de Apple, lo que va a hacer es que nos aparezca la carga de los auriculares y la carga del estuche por separado. Que vemos que en mi caso es el 100% porque los acabo de cargar completamente. Mejora muy útil que no poseían los anteriores modelos. Una vez los hemos emparejado, vamos a hablar de sus controles. Los controles de estos i9000TWS son exactamente iguales que los Airpods 2 de Apple. Voy a retirarlos. He abierto Spotify, también una canción, y lo primero que voy a hacer es colocarlos en las orejas. Y lo que habéis visto es lo siguiente. Ha comenzado la reproducción y ha comenzado la reproducción automáticamente. Esto es gracias al chip H1 que detecta en el momento que los tenemos colocados en las orejas. Lo que voy a hacer ahora es retirarlos. Y la reproducción se ha parado automáticamente. Los voy a volver a colocar. Y la reproducción comienza al instante. Ya veis que gran mejora tenemos en estos i9000. Aparte de esta mejora tendremos los controles básicos. Si pulsamos dos veces en el derecho, se parará la música. Al igual que si pulsamos otras dos veces en el derecho, se volverá a reproducir. Si pulsamos dos veces en el izquierdo, lo que vamos a hacer es abrir Siri. Y si pulsamos tres veces en el derecho, lo que vamos a hacer es avanzar de canción. Y si al contrario pulsamos tres veces en el izquierdo, lo que vamos a hacer es pasar al principio de la canción. O a la canción anterior. También si nos están llamando y pulsamos dos veces en cualquiera de los auriculares, va a servir para que podamos recibir la llamada o colgar. Otros clones nos permiten también subir o bajar volumen. Eso obligaba al fabricante a también soportar una pulsación dos o tres. Lo que nos pasaba es que muchas veces intentábamos colocarnos el auricular y realizábamos esa pulsación. Los i9000 han optado por mantener exactamente los mismos controles que los AirPods y así eliminar la pulsación única, obligándonos a si queremos subir o bajar volumen, hacerlo en nuestro propio iPhone o pulsando dos veces en el auricular izquierdo y decir, Siri, sube el volumen. Así de fácil. Por supuesto, la mejora más notable es el sensor de proximidad en el oído, que la verdad es muy cómodo que en el momento que lo retiremos ya se detenga la reproducción automáticamente, al igual que cuando los coloquemos se reanude. Pasemos a hablar del delay frente a vídeos. Para comprobar el delay entre el vídeo y el audio de estos i9000 he abierto un vídeo mío en YouTube y lo que voy a hacer ahora mismo es reproducirlo y acercar los auriculares al micrófono, para que veáis si hay diferencia entre el vídeo y el audio que está sonando por los i9000. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MourDev y bienvenidos a esta quinta lección del curso de Swift para principiantes. En el tutorial de hoy veremos los arrays, un tipo de estructura que nos va a servir para almacenar una recopilación de valores y trabajar con ellos a lo largo de nuestro código. Ya veis que el delay es prácticamente nulo, con lo cual punto a favor de estos i9000. Vistos los controles, pasemos a compararlos con los clones anteriores. Como ya sabéis, en el canal hemos analizado diferentes clones, estos i12, los xipods o LKTE9 y por último los i60 que tengo por aquí. Estos i60 hasta el momento eran mi clon favorito y el que usaba diario, en cambio por este lado tengo los nuevos i9000. Directamente nos vamos a centrar en comparar los nuevos i9000 con mis anteriores favoritos que eran los i60. Estos son los i9000 y estos los i60. Ya vemos que son prácticamente iguales. Lo único que estos i9000 tendrán el led exterior igual que los AirPod 2. Por el resto prácticamente son iguales. Lo único que varía es el led de carga, que en un sitio es interior, en el otro exterior, y el botón de conexión, que en los i60 está más abajo. Haciendo la comparativa directa con el que para mí era el mejor clon hasta la fecha, hacer un resumen de las mejoras que nos ofrecen estos i9000. Mejoras en la duración de la batería, que en el caso de los i9000 es una hora más. Mejora en la calidad del audio, la conexión es mucho más fluida, el estado del led cambia de color en el momento que lo estamos cargando. Y la carga inalámbrica, que tengo por aquí este cargador inalámbrico, lo voy a acercar para que lo veáis mejor. En el momento que los coloco encima, vemos que la carga comienza al instante. Otro punto más a favor, una carga rápida y encima de forma inalámbrica. Y por último, recordar otras dos mejoras, como es que podremos ver desde nuestro iPhone el porcentaje de la base de carga y de los auriculares por separado, y que estos i9000 TWS, gracias al chip H1 Clon de Apple, tienen el sensor de proximidad. Sensor de proximidad, que lo que va a hacer es que la reproducción de audio va a iniciarse o detenerse si los colocamos en la oreja o si los retiramos. Aún nos queda por analizar algún punto, pero parece que estos i9000 están superando en todos los aspectos a los anteriores modelos. Y para ir finalizando, vamos a analizar uno de los puntos principales, la calidad del sonido. Como siempre, para analizar la calidad del sonido, lo que he hecho es comparar estos i9000 con otros modelos ya analizados en el canal, como los i12, los XePods y mis favoritos hasta el momento, los i60. También he comparado la calidad de estos auriculares con los originales de Apple. Pero, como digo siempre, si podéis permitiros los AirPods 2 de Apple, pensar que su precio es muy superior, 229€ frente a 20€. Está claro que la calidad de sonido de los originales de Apple va a ser superior. En todo momento, estamos hablando de clones, que por este precio no pueden superar en todos los aspectos a los originales a los AirPods 2. Como os decía, atendiendo al sonido, lo primero que he hecho es descartar a los i12 y a los XePods, ya que su calidad me parece peor que los i60. Quedando la comparativa de sonido de estos 9000 entre los originales de Apple y la anterior mejor copia, los i60 TWS. Si comparamos la calidad del sonido con los originales de Apple, deciros que es algo peor. Pero, como ya comentaba, viendo la diferencia de precio que tenemos, yo creo que la calidad de estos i9000 es muy buena. Calidad que, por otra parte, sí que ha superado a los i60 TWS. En volumen medios y agudos estamos ante una calidad muy semejante, pero lo que sí he experimentado es una gran mejora en los graves. Mejora que, en muchos casos, ayuda a la percepción global del audio. Atendiendo la calidad del sonido, tampoco nos podemos olvidar que estos i9000 también poseen micrófono. Micrófono para grabar notas de audio, para interactuar con el asistente de voz, con Siri o con Google Assistant, y, por supuesto, para mantener conversaciones telefónicas. Lo que voy a hacer para enseñaros qué tal funcionan es colocarme los i9000 y grabar una nota de audio, que vais a escuchar a medida que yo la estoy narrando. Vamos a comenzar la grabación. Ahora mismo estáis escuchando cómo suena el micrófono de estos i9000. Para ello, estoy grabando con todos vosotros esta nota de audio que estaréis reproduciendo en el momento que estéis viendo el vídeo. Nota de audio que estoy grabando con mi i9000. Si queréis, podemos comprobar cómo agitarnos el auricular. Si lo acercamos mucho más a nuestra boca, aumenta el volumen y la claridad. Con las pruebas y con mi experiencia manteniendo conversaciones telefónicas a lo largo de estas tres semanas de prueba, lo que os puedo decir es que cumplen perfectamente su función. Y hasta aquí la nota de audio que os comentaba. De verdad, creo que no tiene ningún problema. Quizás no presenta una gran mejora sobre el micrófono de los i60, pero su función la va a cubrir perfectamente. Con esto hemos finalizado el análisis. Yo creo que un análisis muy profundo, así que toca hablar de las conclusiones finales. La verdad es que el mercado de los clones de AirPods no nos da descanso. Cuando pensábamos que encontráramos una de las mejores copias del mercado que yo sinceramente uso a diario, aparece un nuevo clon como estos i9000 que sinceramente han superado a todos los anteriores. Tenemos mejora en batería, mejora de conexión, de delay, el sensor de proximidad, carga inalámbrica, es decir, un montón de características que los convierten en un clon casi perfecto y por únicamente 20€. No sé para vosotros, pero para mí estos i9000 se acaban de convertir en el mejor clon de este 2019. Diría que son muy difíciles de superar, pero la verdad es que el mercado nos está demostrando cada vez que sí que es capaz de dar pequeños saltos para aproximarse cada vez más a los AirPods 2 originales sin aumentar el precio. Estaré muy atento a ver si aparece un digno sucesor de estos i9000. Como siempre, si de verdad queréis ayudarme, podéis darle a like, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Tampoco os olvidéis de activar la campanita para que así YouTube os notifique. Os agradezco profundamente todo el apoyo que estáis mostrando. No os olvidéis de dejarme por comentarios que os ha parecido esta review y si conocéis un nuevo clon que queréis que traiga al canal. Recordad que también podéis seguirme fuera de YouTube, en Facebook, en Instagram o en Twitter como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com Recordad por último que dejo el enlace de compra de este mismo modelo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, por si así queréis comprar exactamente el mismo modelo que he comprado yo. Dicho esto, me despido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!